Buen día, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, me gustaría compartir con todos ustedes un comentario sobre los mensajes del Padre Michel Rodríguez sobre el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto. Por lo tanto, antes de continuar con los mensajes, me gustaría pedirles a todos ustedes que se tomen un momento para compartir este video con otros. Ya que este mensaje es un llamado muy urgente de la Santísima Trinidad a la humanidad y, por lo tanto, esperamos que estos mensajes serán compartidos y esparcidos por los confines de la Tierra para gloria de la Santísima Trinidad. Empecemos ahora recitando esta breve oración, pidiendo a nuestro Padre Celestial discernimiento y guía, para que el Espíritu Santo nos muestre la verdad y nos guíe al escuchar estos mensajes del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Tú eres el Rey de Reyes, y nuestro Dios Todopoderoso. No hay nada que no puedas hacer. Te imploramos, que nos des una experiencia de tu corazón. Llévanos a lo profundo de tu propio ser. En el centro de tu amor por nosotros y por este mundo. Danos un vistazo de los demás de la forma en que ves a los demás. Amándolos, perdonándolos y deleitándose en la forma en que te dan gloria. A través de su propia existencia. Ayúdanos a discernir desde ese lugar abierto de profundo afecto. Para que también nosotros seamos un vaso útil de tu amor en el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los mensajes proféticos que Dios le dio al Padre Michel Rodríguez es el mensaje que le dio el 3 de enero de 2019. Donde habla de lo que sucederá con la Iglesia y explícitamente con el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto. Padre Michel dice, ha habido desde hace mucho tiempo, personas infiltradas en la Iglesia, cuyo único objetivo es cambiar la sana doctrina. Se introducirá una misa ecuménica en la Iglesia formulada primero por diferentes jefes religiosos, luego por un comité de obispos y como paso final, se propondrá este modelo de misa al Santo Padre. El Papa Francisco en Roma. Un documento del Papa Francisco Magnum Principium, entró en vigencia el 1 de octubre del año 2017, que otorgó autoridad a conferencias nacionales y obispos para incluir nuevos términos. Oraciones o modificaciones en el ritual de la Santa Misa, incluida la consagración para sus países. Muchos países ahora están atrapados en pecados y problemas de matrimonios porque ha habido muchos divorcios y separaciones. Y se han desviado del camino del Señor y ya ha habido muchas desviaciones en este tema. Cada obispo interpreta a su manera la doctrina de la Iglesia y eso es peligroso. Si los sínodos en los países tienen la autoridad para realizar y alterar el rito de la misa, tenga la seguridad de que traerán una mala oferta al Santo Padre. Si el Papa Francisco no firma sus propuestas, lo que significaría rechaza lo que el Santo Padre ya les dio como autoridad para hacer. Entonces eso generaría un cisma y esto es algo que muy pronto veremos en la Iglesia. Los romaníes sólo firmarán el documento porque sentirán que se ha dado toda la autoridad a los obispos para hacer cambios en sus propios países. Esto no significa que el Papa firmó el documento final, pero estará tratando de cambiarlo, y sólo podemos discernir cuando escuchamos durante la misa. Que las palabras en la consagración no serán las mismas, dice el Padre Michel. La gente no tiene que asistir a esas falsas misas, porque mejor sería comer una galleta de soda que asistir a esas falsas misas donde no se consagrará el pan. Esta es la primera señal de la crisis que está por venir. La Iglesia recorrerá los mismos pasos de Jesús, pasión muerte y resurrección. El Anticristo ya está en la jerarquía de la Iglesia ahora mismo. El Padre Michel dice muy claramente que el Anticristo no es el Papa Francisco. El Padre Michel dice que el Anticristo siempre quiso sentarse en la silla de Pedro. El Papa Francisco será como el apóstol Pedro, se dará cuenta de sus errores, intentará reunir de nuevo a la Iglesia bajo la autoridad de Cristo pero ya no podrá hacerlo. El Papa Francisco morirá como mártir. Luego aparecerá el Papa Emérito Benedicto Ordinal más que X.B. Chica y, quien aún luce su anillo papal. Intentará convocar a un consejo para salvar a la Iglesia. Lo vi débil y frágil, sostenido por ambos lados por dos guardias suizos. Lo vi huir repentinamente de Roma debido a la devastación general. Está escondido, pero lo encontrarán después y también vi su martirio. El Papa Francisco hace muchas cosas con buena intención pero da confianza, se apoya y da libertades a obispos que son peligrosos. Se da cuenta de que trae rectificación pero será demasiado tarde. Dios envía a sus profetas a comunicar a su pueblo lo que va a pasar, sus designios, sus propósitos, pero sólo con oración y ayuno se puede cambiar parte de esta profecía. Como la historia del Nínive donde Dios envió a Jonás para advertir al pueblo que él lo destruiría, pero por su oración Dios tuvo compasión y perdonó a Nínive. La Santa Misa como esencia nunca desaparecerá ni la Iglesia porque las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Siempre encontraremos sacerdotes fieles y obispos fieles que protegerán la verdadera doctrina. En conclusión, oremos continuamente por el P. Michel, el Papa Francisco así como todos los sacerdotes, obispos, cardenales, monjas y todos los clérigos que están en la Iglesia Católica. Que nuestro Señor Jesús derrame sus bendiciones sobre ellos y les dé la gracia de hacer todo por el bien de su Iglesia, pero lo más importante. Para tomar las mejores decisiones para aquellos bajo su liderazgo y dirección. Y que nosotros, como todos los fieles, sigamos siempre el verdadero magisterio de la Iglesia y nos esforcemos constantemente por acercarnos a Dios día a día. Y que haremos todo lo posible para apoyar a todos nuestros seres queridos, pero lo más importante, a todos los clérigos de las órdenes religiosas espiritualmente y en la oración. Independientemente de si los mensajes son verdaderamente proféticos, siempre es una buena idea estar preparados para el Apocalipsis y nuestra conexión espiritual y bienestar con Dios. Ya que sabemos que podemos morir en cualquier momento y siempre debemos mantener el aceite en nuestras lámparas. Como se dice en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1 a 13. Señor, ayúdanos a discernir estos tiempos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, que Dios lo reprenda, te rogamos humildemente. Y tú, oh Príncipe de las huestes celestiales, por el poder de Dios, arrójalo al infierno Satanás y todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para ruina de las almas, amén. Oh glorioso Príncipe San Miguel. Jefe y Comandante de las huestes celestiales. Guardián de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, servidor en la casa del Divino Rey y nuestro admirable Conductor. Tú que resplandeces con excelencia y virtud sobrehumana, líbranos de todo mal que nos volvemos a ti con confianza, y permítenos, con tu amable protección, servir a Dios cada día más fielmente. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que nunca se supo que nadie que acudiera a tu protección, implorara tu ayuda o buscara tu intercesión quedara sin ayuda. Inspirado por esta confianza, vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre mía, a ti vengo, ante ti estoy, pecador y afligido. Oh Madre del Verbo encarnado, no desprecies mis peticiones, sino que en tu misericordia escúchame y respóndeme. Amén. Recitemos también juntos el acto de contrición, para que nuestro Señor por su preciosísima sangre y sacrificio en el Calvario, nos limpie de todas nuestras iniquidades y pecados y nos conceda la gracia de sentirnos verdaderamente entristecidos y arrepentidos de todas las transgresiones y pecados, que hemos cometido intencionalmente y no intencionalmente, para que Él también nos dé la gracia de hacer todas las penitencias necesarias y nunca más cometer estos graves pecados. Oh Dios mío, de todo corazón me arrepiento de haberte ofendido, y detesto todos mis pecados por tus justos castigos, pero sobre todo porque te ofenden a ti, Dios mío. Que eres todo bueno y merecedor de todo mi amor. Resuelvo firmemente con la ayuda de tu gracia no pecar más y evitar la ocasión cercana del pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por mirar y que Dios derrame una abundancia de gracias y bendiciones sobre todos nosotros. Hasta la próxima, sean bendecidos y sigan orando.